...con el día de hoy, ¿no? Desde la no discriminación y bueno, este año desde el programa, eso es lo que se quiere hacer, incluir a las personas que son beneficiarias de esta tarjeta social, en el cual muchas veces va más allá del significativo de los 300 pesos, ¿no? Hoy bien sabemos, la realidad con 300 pesos no la solucionamos, ¿no? Pero lo que se quiere fomentar y revalorizar desde el programa es el trabajo y la buena iniciativa que tuvieron muchas mujeres, por supuesto que el número de estas mujeres fueron 7, que son las expositoras de la muestra, pero hay que recalcar que tenemos más de 7 mujeres dentro del programa, ¿no? Pero bueno, para empezar y darnos a conocer, ¿no? Fue la iniciativa. ¿Cuándo arranca esto, Ceci? ¿Cuándo arranca con este programa? El programa arrancó en el año 2005, en el cual hoy, bueno, se cuentan con 23 acompañantes comunitarios que visitan a familias de los barrios, de todos los barrios de la ciudad, con visitas cada 15 días. Cuando pensamos en los trabajos que hacen, obviamente, con los visitantes comunitarios, uno se pregunta, ¿cuáles son los primeros trabajos o cómo llegan los requerimientos o las necesidades al área donde están ustedes? ¿Llegan en forma particular, llegan en forma por terceros o se acercan directamente a decirles, mirá, tenemos este problema y empiezan a trabajar con ustedes? Bueno, la demanda social está al pie del cañón y es el día a día y el hora a hora, ¿no? Tenemos, bueno, gente que se acerca por conocimiento por una vecina o directamente desde la red de empleo nos mandan mucha gente para que se incorpore al programa. Antiguamente el programa era como que no se pide, igual hoy actualmente, no se pide una contraprestación como en su momento era el plan jefas y jefes de hogar. Pero sí este año se quiere como dar una vuelta de rosca y que la gente diga, bueno, me capacité. Fui beneficiario de un programa pero en el cual salí con una herramienta de ese programa, más allá de que los acompañantes comunitarios los visitan cada 15 días, se trabajan los ejes de educación, salud, inserción comunitaria, inserción laboral y vivienda. Y por supuesto, lo más importante, la dinámica familiar, que salgan con una capacitación, un conocimiento para el día de mañana poderse insertar, no sé si a un mercado laboral activo, pero sí tener como muchas de las mujeres que están exponiendo hoy en la muestra de fotos, pero sí tener un sustento económico. Como el caso de María Montero, que ella actualmente está dictando un taller de costura en el barrio Badén. Mirá que bueno. Y bueno, ella por supuesto lo hace voluntariamente, pero muchas mujeres dentro del programa y del barrio que no están dentro del programa participan de este taller. Como se ve el año pasado era todo el tema de arreglos, cómo poner un...